¡Buenos días, cochoplatillas! ¿Qué tal estáis, cosichis bonitas? Bueno, hoy os traigo con una sorpresa Bueno, ya no será una sorpresa porque la habréis visto en el título del vídeo Pero por fin tenemos las llaves de nuestra casa nueva Y estoy súper contenta y súper emocionada Bueno, estamos, o sea, en general toda la familia estamos súper contentos y súper emocionados Porque por fin tenemos la casa que tanto buscábamos, que tanto soñábamos Incluso por encima de nuestras expectativas O sea, estamos como en una nube, creo que era como que ya no lo merecíamos Y bueno, comentaros que la casa se encuentra en la zona donde nosotros queríamos Donde nosotros estábamos buscando casa Que es donde hemos estado viviendo durante estos cuatro años de Jonathan y yo juntos Es una casa que se encuentra dentro de una urbanización Que ahora veréis con zonas comunes Tienen un parque para niños y una piscina que está fenomenal Ya no llegamos a la piscina, pero bueno, a partir de junio del año que viene La vamos a disfrutar Que es lo importante Tiene un trastero que está bastante bien Es bastante grandecito para ser un trastero Luego tiene una plaza de garaje Que como vosotros ya sabéis, pues no tenemos coche actualmente Pero bueno, pues sí, en el futuro tenemos Nos viene también muy bien Y nada, luego la casa está fenomenal La vais a ver Tiene tres habitaciones Dos cuartos de baño La cocina Y el salón Está fenomenal Nos sobra Más que nos sobra para nosotros Imaginaros que nosotros hemos estado viviendo en un piso de 40 metros cuadrados Súper chiquitito Era un apartamento Y nos hemos apañado pues muy bien Así que ahora no vamos a saber qué hacer Con tanta casa y tantos armarios No tenemos tantas cosas como para guardar Me parece que hemos tenido muchísima suerte Porque encima los propietarios de esta casa son súper majos También es una familia joven Así que estamos encantados Una de las cosas que nosotros buscábamos Es que claro, que no fuese un alquiler Por así decirlo, temporal Que a lo mejor durase solo un año o unos meses Un largo plazo de tiempo No tenemos pensado mudarnos Y ellos pues no lo facilitaban Es más, nos dijeron Que en el caso de que un futuro quisiésemos comprar la casa La podríamos comprar y se hablaría Así que en ese sentido estamos súper súper contentos Estoy diciendo súper 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 Pero es que estoy muy emocionada Y nada, como veis La zona es pues donde nosotros vivíamos Tiene pues todo nuevo Es la zona nueva de nuestro pueblo Con carril, bici, con muchos parques Muchas zonas para los niños Muchas zonas también para hacer deporte Tiene colegios muy buenos alrededor Tanto privados como públicos Lo público que hay alrededor son bilingües Así que están también fenomenal Y luego pues está al lado Una farmacia y un supermercado Para comprar O sea que está fenomenal No podría estar mejor la ubicación Y encima donde nosotros queríamos Así que nada, cuchufletillas Si queréis ver la casa Acompañarme y os la enseño Que os va a encantar seguro Acompañarme y os la enseño ¡Suscríbete! 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 Bueno, chupiletillas, ahora os voy a enseñar las zonas comunes, lo que es la urbanización, a donde hay un parque infantil y una piscina. Ahí tenéis pues unas mesas de comederos y aquí está el parque, que el parque infantil es una pasada porque es súper grande, tiene esta zona que es para niños un poquito a lo mejor más mayores que ya pues saben subirse bien. Luego aquí hay unos columpios, uno que es infantil, uno que es infantil para los bebés, para poner las piernitas y otro para las masas mayores. Y luego aquí tenéis el parque que es para los más pequeñitos, para los que les cuesta todavía subirse más, el tobogán es más pequeñito, todo es más bajito. Luego aquí se encuentra la piscina y como ya os he comentado antes, llegamos ya tarde porque es septiembre ya, pero para junio del año que viene, que ya la vuelven a abrir, pues llegamos perfectamente. No sé si se verá, está una chiquitita para los peques, está muy bien. Bueno, con chocletillas, no sé muy bien si me estáis viendo bien porque estoy un poco lejos de la cámara, pero bueno, esto es lo que sería la entradita, esta es la puerta de entrada y salida a la calle, a la casa. Y nada, aquí tenemos el telefonillo, que no es el telefonillo este, el típico de cogerlo y de colgar y tal. Este es el típico que tiene como una pantallita y ves lo que hay en la calle. Luego tenemos aquí un mueble recibido que nos va a venir muy bien, pues para esto mismo, para dejar las llaves, un espejito para vernos antes de salir y te viene un cajón, pues para dejar la cartera o cualquier cosa, cosas que utilicemos siempre como gafas de sol o cosas así. Va genial tener esto. Como veis, está pintado en amarillo y lo vamos a dejar así, por lo menos por ahora, porque la verdad es que no nos disgusta y lo vamos a dejar tal cual, por lo menos por ahora. Luego veis esta puerta de aquí, que os voy a enseñar lo que es, que es un aseo, un cuarto de baño, pero es chiquitito. Y este es el que utilizarán los invitados. Dice yo ni que él también lo va a utilizar. Bueno, ahora os voy a enseñar este baño, el baño os lo voy a enseñar así, cogido, porque no lo puedo apoyar en ningún lado para que lo veáis bien. Y nada, pues está aquí justo en la entrada, como habéis visto, y entramos y vemos pues el espejo con el lavamanos, aquí tenemos pues para poner el jabón y los cepillos de dientes y un mueblecito, pues nada, que aquí pondremos pues cositas del aseo, que tengamos que ir almacenando, champús o cosas así. Luego justo al lado tenemos lo que es la ducha, que es un plato de ducha, por eso dice Johnny que lo utilizará más, porque a él le gusta más ducharse que bañarse. Y nada, pues aquí para poner el jabón, el champú, maquinilla de afeitar, lo que sea. Luego aquí al lado tenemos pues el inodoro, para hacer pipí y caca, para poner el papel, esto que supongo que es una escobilla pero que lo cambiaremos, y las baldas. Que esta baldas pues también va a poner colonias, cosas de higiene, tonterías varias. Y se me olvidaba de deciros que aquí había un radiador para poner las toallas o pues calentar el pijamita o lo que sea. Como veis el baño no tiene ninguna ventana, pero tiene el extractor de aquí, que está muy bien porque a mí me fastidia muchísimo que se me empañe todo y se me moje todo, así que eso está de maravilla. Bueno pues chupetillas, en este lado de lo que es el pasillo prácticamente hay espejos y huellas de Martina, pero bueno no pasa nada porque hay que limpiarlo todo. Y nada, este hermano está genial porque esto antes era un hueco, lo que pasa es que los propietarios pues decidieron poner un armario empotrado y queda súper bien y es muy práctico porque aquí pues lo que vamos a poner, veis que hay unas cuantas baldas de cajonera, pues aquí seguramente pongamos la ropa de cama, lo que son las toallas, pues esas típicas cosas que aquí como no se ve, pero ahí arriba habrá cajas con la ropa de invierno o cositas que no utilicemos y luego en el otro lado del armario, pues aquí arriba hay otro huecazo para poner cosas, aquí hay una banda donde os digo que irán pues las chaquetas y la ropa de invierno o cosas que nos pongamos diariamente. Y aquí pondremos los zapatos porque esto también está súper práctico para poner botas, cosas pues que utilizamos diariamente, zapatillas y nada, pues está genial. Y luego seguimos por la casa y vemos esta puerta que da a la cocina. Y bueno, muchos retillos, este se ve a la cocina, pero como se me va a ver a contra los pies, se me va a ver súper mal, os voy a coger cámara en mano y os voy a enseñar la cocina. La cocina, veis que es como muy larga, pero es un poco estrecha, pero bueno, a comparación, claro, de la casa que tenemos ahora mismo y la cocinita tan chiquitita, que como dice mi abuela es de una casa de muñecas, pues para mí es como ¡oh! ¡Gloria bendita! Porque voy a tener como más que encimera suficiente para cocinar y moverme tranquilamente por la cocina. Los muebles son así, en color azul y plateados. Personalmente me parecen muy bonitos, la verdad. Y nada, tenemos muchos cajones. Siento si se enfoca y se desenfoca, pero no estoy con mi cámara habitual, ya que se me ha vuelto a romper, así que lo siento muchísimo. Pero bueno, pues tenemos muchísimos cajones de almacenaje, que yo no sé cuántas cosas voy a almacenar, porque no creo que tenga tantas cosas. Pero bueno, aquí va nuestro microondas, el horno, que no le han puesto nuevo los propietarios, ya que nosotros no teníamos, y está súper bien. Más cajones, más cajones, más cajones. Cajones, y lo bueno de estos cajones es que no, para Martina sobre todo, que no son de los que van rápido, que son de los que se cierran despacito para no pillarle los dedos. ¿Veis? Más cajones, más cajones, el extractor, la vitrocerámica que también nos la han puesto nueva, porque nosotros no teníamos. Tenemos, más cajones por aquí, más cajones, un montón de cajones, el lavaplatos, que es súper hondo, y está también genial. Como os decía, aquí va la nevera, pero ellos tenían una tipo americana de dos puertas, es súper grande, y la nuestra es normal. Entonces, lo que miraremos es algo en Ikea, que nos haga el apaño para cubrir este hueco, y que no quede así demasiado raro. Algo, algo buscaremos. Y nada, aquí hay otro, donde está la caldera, y aquí pondremos algo con la plancha de la ropa, o del bedero, cosas de esas. Luego aquí hay una cosa que es súper apañada. ¿Jonathan, me ayudas? Es que Jonathan está colocando cosas, ha traído cajas, y está mirando cómo organizar todo. Mientras que yo hago aquí el vídeo, y no hago nada, me escaqueo. Y Johnny lleva, pues eso, lleva colocando cajas y esas cosillas. Pues, como veis, los propietarios pusieron aquí una mesita, que está fenomenal, para desayunar y comer, pues eso, para no manchar el salón. Sí, luego pones así los platos y directamente, ¿no? Bueno, con chufletillas, por lo que os iba comentando. Que está súper bien, pues eso, para comer, para desayunar y no manchar a lo mejor el salón. Sobre todo Jonathan, que suele desayunar muy temprano, porque suele salir bastante temprano de casa para ir a trabajar. Y se pone, pues, a ver el iPad, mientras que ve, pues, el periódico o lo que sea, pues está, está muy bien. Como veis, pues se queda muy recogidito. Venga, vamos a enseñarles el salón. Martina. Luego vamos a enseñar tu habitación, ¿vale? Bueno, salimos de la cocina y aquí tenemos el salón, ya un hombre descansando. Las puertas de estas que son grandes, que se pueden hacer un poquito más grandes, pues para los cochecitos o los muebles. Sí. Y tienen como cristal, que son muy bonitas, la verdad. Y este es nuestro salón, que ya veis, qué diferencia. Yo creo que este es nuestro salón y cocina juntos, en la otra casa. Súper grande. Johnny intentando saber cómo funcionan las cortinas. Bueno, mientras que Johnny lo averigua, os voy a enseñar la casa desde aquí. Esa sería, pues, la entrada. Aquí han hecho un ojo de pez de los propietarios para que entre más luz al pasillo. Y la verdad es que queda muy mono. Luego, como veis, está pintado en gris perla, que se va a quedar así porque me gusta bastante, la verdad. Las paredes de aquí, tanto del salón como del pasillo como de nuestra habitación, son lisas. Y nada, pues se vienen con estos cuadros que realmente no sabemos qué vamos a hacer con ellos. Si los dejaremos o pondremos otros. Sí, no nos gustan, pero vamos al hospital. A lo mejor dejamos el tiempo y cuando lo vamos a hacer los caminamos. Y aquí va a ir el sofá, que tenemos pensado comprar un sofá nuevo, pero no sabemos si ahora o más adelante, porque ya sabéis que cuando te mudas, pues, acabas desembolsando una cantidad de dinero importante. Aquí el aire acondicionado, que todas las habitaciones de la casa tienen aire acondicionado. Iría el sofá, la mesita del centro y la tele. Ah, el mueble nos lo he enseñado. El mueble nos lo deja, porque no queríamos que nos lo quitaran, nos gusta bastante. Nos gusta mucho el mueble, es súper grande y nos encanta, o sea, nos parece súper bonito. En el trastero. Es en blanco y gris. Y pues aquí iría lo que es la tele, el equipo de música, la pecera de pezón, de nuestro pez. Y las chuminadas que tenemos por casa. Luego aquí arriba, pues también podemos poner fotitos o cositas por aquí arriba. Ya lo veremos, cómo lo organizamos. Y no os lo he dicho, pero esto es papel pintado. En color marrón, grisáceo, ¿no? Sí, está muy bonito. Es muy bonito, la verdad. Y nada, aquí, donde está Jonathan ahora mismo, iría una mesa que vamos a comprar de comedor. Con cuatro sillitas y luego huele a trona que utiliza la mía. No me deja coger peso ni nada y se está chupando en la mudanza. Que no me dejas coger peso ni nada y te estás chupando tú la mudanza. Bueno. Y bueno, ahí tenemos trastos. Y este pasillo da a nuestra habitación. Que lo único que nos ha dejado ha sido este espejo. El espejo que veis aquí. Aquí los propietarios tenían su cama y sus besillas, ¿no? Y era muy bonita, la verdad. Las cosas como suelen eran muy, muy bonitas. Lo que pasa es que nosotros teníamos nuestra propia cama y, ¿cómo se llama? Cabecero. Y cabecero. Pues claro, lo que hacíamos con ello, porque realmente está nuevo y a nosotros nos gusta y no queríamos ni venderlo y no sabíamos ni qué hacer con ello. Así que le dijimos que si no podían quitar los moldes y no pusieron ninguna peba. Luego, esta pared sí que la vamos a cambiar de color, la vamos a poner en color blanca porque si no queda como demasiado oscuro y irá pues seguramente la cuna de Mía. Y estas cortinas las vamos a dejar porque nos parecen bastante bonitas y entran luz, así que no nos gustaba. Luego el espejo que os he comentado antes. El mío tiene como una viga, se llama, ¿no? Ah, sí. Una viga. Y bueno. O las rechichas. Pero bueno, hay un montón de armarios así que no nos vamos a pegar. Y este sería el mío. Y aquí para colgar, para guardar cositas arriba. Aquí irá la cómoda, donde irá nuestra televisión. Pero a mí se puede colgar. Sí, también se puede colgar. Bueno, veremos a ver cómo lo hacemos. Y el armario de Jonathan. Y como os comentaba, en todas las habitaciones hay un aire acondicionado con bomba de calor también. Luego aquí tenemos el baño que será el principal para nosotros. Por el simple hecho de que tiene bañera y para bañar a las niñas, pues es imprescindible una bañera. Bueno, pues aquí nos dejan un toallero y otro. Son pocos. Tendrán que poner algo más. Esto que es el típico para poner un espejito así o aumentador para mirarte. ¿De Ikea? Dos enchufes. Tiene un lavabo bastante grande. Ahora me la mano. Muy bien. Un espejo, que es también bastante grande. Enorme, con luz. Para que Jonathan me lo pueda llenar perfectamente de pasta de dientes. Mira, y de botes. ¡Uff! ¡Qué malo! Aquí te tienes un armario chiquitito. Sí, pues para poner la laca de Johnny. Todas las estanterías. Sí. Vídez. ¿Qué? Nosotros realmente el vídez lo utilicemos. El inodoro. Y la bañera. La bañera que no solo se abra así, sino que también a parte puede salir todo esto. Esto se quedaría despejadísimo para bañar a Mía o a Martina. Que es para que realmente queríamos el... El vídez. Sí. Y nada. A mí me parece muy bonito este baño. También con el calentero calentable y todo, un color marrón, la verdad es que me gusta. Sí, es muy bonito. Y pues para poner las toallitas y dejarlas calentitas. Y ya el último pasillo queda a la... Queda dos habitaciones a la pequeñita, a una pequeñita que utilizaremos para como... Ven, 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 que os lo tiremos. Ya. Pondremos... Bueno, esto es en la oficina y para seguir alguien picado para que pueda dormir. Pondremos aquí un sacocito cama, de esos pequeñitos. Aquí la misita con el navegador de panada. Y poco más, tres, cuatro de estantería, dos, cuatro cuadritos y ya está. Estas estanterías giran con las fricadas nuestras. Claro. Con los muñecos pop y cosas así. Y entera de blanco. Y esta sí que la vamos a pintar entera de blanco porque... Porque luego es más claro para todo, para grabar, para lo que sea. Sí. Es un color claro que da mucha luz además. Por ejemplo, si grabas en esta cuadra... Seguramente grabaremos en esta habitación. Tiene también armario otra vez. Con espejo. Como la de la habitación. Eso que es para tirar. También con el cajito. Hola. Y el marido grande. Sí. Y esto pues igual, a lo mejor ahí pongo la plancha, la tabla de planchar... Y cosas así porque vamos... No sé con qué vamos a llenar tanto armario. ¿Y qué tiene aire? El aire y la bomba de calor, como os comentábamos. ¿Dónde Tamara? A lo mejor sí que es para Tamara. Que ahora mismo pues no hay... ¿Para ti también? ¿Sí? Es más para ti. Es un sencillo. ¿Quieres apagar? Apagar la luz. Y nada, ahora os vamos a enseñar la habitación de Martín y Mía. Que esta, tanto esa como la pequeñita, tiene esto. Que es para que no cierren de golpe y se pillen los dedos y esas cosas. Como veis, es súper grande. No sé si se puede apreciar. Y una tan camina para que te vean. Lo grande que es. Dos. Tres. No, es súper... Es más grande que la de matrimonio. Es cinco. Es más grande que la de matrimonio. Una. Dos. Es más grande que la de matrimonio. Lo que pasa es que la de matrimonio, al tener pues el baño y eso, pues nos quedamos con la otra. Sí. Y como veréis, pues esto tiene esto azulito. Sí, este contrachapado. Es verdad que no es un azul muy de chico, por decirlo de una manera, pero me gustaría ponerlo de color rosa. O gris clarito. Sí, nos dicen, oye, esto no se puede pintar. Se quedó haciendo. Y yo pintaré con más la habitación en colores suavecitos. Azul. Color pastel. Así azul. Oto rosita. Gris clarito. Me gusta a mí. Gris clarito. Con azul, con rosita. Que quedaría bonito también. Bueno, lo menos. Si no se puede hacernos. Este es un mural muy chulo que les hicieron, pero que va a desaparecer. Y lo vamos a pintar en blanco toda la... Está muy currado el mural. Pero es que va a tener un pilufo tirado y le viene. No, y con lo que queremos hacer no pega mucho, la verdad. En un principio pues va a dormir solo Martina, obviamente. Cuando sea un poquito más mayor mía, compartirán habitación los primeros años de vida. Y cuando quieran o ya necesiten su independencia, pues se echará suertes a ver quién se va a la otra habitación. Aquí pondremos yo creo que una camita. Hasta aquí. Sí. Y otra camita. Con sus respectivas mesitas de noche. Dos camitas. A las dos. No sé cómo la apañaremos. Aquí a lo mejor ponemos un escritorio, una mesita para que hagan sus deberes o jueguen. Y pues sus juguetes. Ya lo enseñaremos cuando esté ya mueblada. Este también tiene un armario grande como el de la entrada. Sí, este es enorme. Sin cristal para que no te lo lleven de huellas cada 15 segundos. No, y para si lo rompen que no se corten. Este es bastante grande. Es súper grande. Este de los niños es súper grande. Pues sí. Muy, muy, muy grande. Es un pariente aquí una de las cómodas, la blanca o la roja, la podemos meter. Sí, sí, no, no. Aquí cabe perfectamente. No, la blanca no cabe. La roja. Sí. O la roja irá aquí dentro. Bueno, Cochopletillas, esta es nuestra casa. Esta es, pues, a nuestro nuevo hogar donde vamos a pasar años, yo creo que aquí. Estamos súper felices, muy, muy ilusionados, muy emocionados, porque era más de lo que nos imaginábamos que íbamos a atender. Y estamos realmente contentos con lo que tenemos. Estamos muy felices. Esta etapa en nuestra nueva casa, pues, la queremos disfrutar mucho, decorándola. Y, pues, lo que conlleva tener una casa nueva con toda la ilusión que conlleva. Y, nada, pues, cuando ya esté todo emueblado y todo bien, volveremos a hacer un house tour para que lo podáis ver. Espero que os haya gustado, que nos acompañéis en esta nueva aventura. Seguramente, pues, que tengo unos días un poco liados con esto de la mudanza y no pueda subir vídeos todos los días. Espero que lo comprendáis. Encima, pues, el internet, ya sabéis que cuando lo cambien de una cosa a otra suele tardar algunos que otros días. Muy grande darle a un like si os ha gustado. Y, nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! Amén. ¡Suscríbete al canal!